¿Qué haces, Pilar? Hago la lista de compras, Ramón. ¿Qué necesitamos? Esta semana nos hacen falta muchas cosas. Tenemos que ir a los comestibles. No tenemos té o café. Y tampoco tenemos azúcar ni mermelada. ¿Y en cuanto a las legumbres? Tengo que entrar en la verdulería. No tenemos tomates, pero tenemos muchas patatas. También tengo que pasar por la carnicería. Necesitamos comprar carne. No tenemos absolutamente nada de carne. ¿Tenemos cerveza o vino? No, no tenemos. Pero yo no voy a comprar nada de eso. Espero que tú tengas un poco de dinero. No tengo mucho. Bueno, yo tampoco tengo mucho.